Comprar ropa usada en buen estado, en mercados a cielo abierto, locales comerciales y hasta roperos municipales ha sido la alternativa del venezolano para calzarse y vestirse ante estos tiempos de crisis. Mucha gente nos dice que con chale ya es casi imposible comprar una ropa nueva, que por lo menos aquí es un poco más accesible. Es una opción, la ropa usada es una opción, ¿me entiendes? Anteriormente no se veía esto, pero últimamente esto es lo que se ha. Se ofertan blusas, pantalones, uniformes, zapatos, medias, a precios que van desde los 500 hasta los 6.000 bolívares. Las madres optan por adquirir ropa y uniformes para sus hijos, compra que aseguran les provoca dolores de cabeza por sus costos cada nuevo año escolar. Misas escolares las he conseguido por acá, 1.000 bolívares, mientras que en otra parte me cuestan 4.000, 5.000, la más económica. Si comemos no nos vestimos y si no vestimos no comemos. Por lo menos un zapato aquí usado yo lo vengo en 4.000, 5.000 y en una tienda te valen 20.000, el más barato 15.000. En la actualidad centros comerciales capitalinos como Zambil y Millenium ofrecen en algunas de sus tiendas mercancía de segunda mano, buscando adaptarse a la crisis y tratando de mantener la circulación de clientes que rechazan los precios de las prendas nuevas cotizadas a conversión de divisa paralela. Yo veo que a veces vienen las mismas opas que vendió en otro sitio y en el mismo estado, pues casi que nueva. ¿No es mucho la diferencia? No, yo no veo como, yo creo que la más la diferencia son los precios. ¿Cuánto es que va? 2.200 bolívares. ¿Cuánto sería esa misma camisa en un local en que vende la ropa más? Alrededor de 15.000 bolívares, o sea es bastante accesible. Vendedores, informales y asesores de locales comerciales aseguran que las ventas tendrán un repunte debido a la próxima época decembrina. Desde Caracas, Diana Martínez, Notiminuto. Gracias.